Que era lluvia. ¿De qué era lluvia? Llenos sequen. Llenos seca. Molino, Quijote. Los がjotes de즈. Sancho Pazza. Sancho Pazza. Paco Fielder. Paco Fielder, Gimnasio Coda. Gimnasio Coda, Kombiado. Equ retrouve público. Publicismo, piedra. Llenos a bien. Hola, buenas tardes, todavía estoy llegando gente, bueno, ya está, mientras os acomodáis, me presento, mi nombre es Javi, soy Javi Faba, soy el director de la parte de la pata de impro de este banco que es Espacio 3, ya sabéis, divulgación científica, artes escénicas y yo soy director porque llevo chaqueta, ¿vale? Lo tenéis claro, ¿no? Yo no llevo chaqueta pero os van a decir algo que es muy importante. Hola, buenas tardes, bueno, mi nombre es Sol, yo soy astrofísica y bueno, por seguir con esto del movimiento les quería contar sobre una cuestión científica que yo estudié en mi doctorado, que es la velocidad, la velocidad de unos objetos que se mueven súper rápido casi a la velocidad de la luz, que son jets y chorros de partículas que se forman en los entornos de agujeros negros. Entonces, si esto se fuera un agujero negro, los chorros se forman en el entorno y salen disparados a velocidades superlumínicas. Estas partículas emiten en muchísimas cantidades de tipos de luz, luz visible, ondas de radio y bueno, y tomando imágenes de esos datos es como los estudiamos y como los estudiamos. Muy buenas, yo soy Pablo, físico, astrofísico de formación y actualmente profesor de física química y secundaria. El recuerdo que todos tenemos de la física y química y secundaria es claro, en un asiento, quietos, haciendo ejercicio. Pero donde la razón del profesor es completamente diferente. Aparte de que los niños que no se están quietos y que están moviendo, tiene que estar constantemente moviéndote en diferentes aspectos conceptuales y cognitivos al alumno. Algunos son muy abstractos y ven las cosas físicas muy rápido. Otros, a otro lado, son muy visuales y el poder de una imagen es súper potente en ellos. Y otros son muy buenos haciendo tareas y procedimientos. Ponle un procedimiento y te lo va a seguir a rajatabla y muy disciplinadamente. Por eso, como profesor, tiene que estar moviéndote en los tres aspectos, lo que se llama diseño universal de aprendizaje, el principio de octubre, para poder llegar a todos ellos. Y aún así, aunque tú te adaptes a un grupo de alumnos, ese grupo de alumnos se va a mover, va a hacer, va a hacer este grupo de alumnos y vendrá otro completo en diferente. No puedes decir, así soy yo y es mi clase, hay que estar moviéndote para adaptarte a ellos. Muy buenas, yo soy Félix, soy también físico y astrofísico también. Y ahora mismo soy astrónomo en el Observatorio de Calar Alto. Y, bueno, soy físico, he estado terminando la tesis y, como todo físico que hace investigación, estudiamos cosas que se mueven, porque en física no hay nada en reposo, absolutamente todo se mueve. Y fijaos si se mueve todo, que incluso los físicos y la física se mueven. Todos tenemos que estar moviéndonos. Primero nos tenemos que irnos a la universidad a estudiar la carrera, luego hacer un máster especializado en otra universidad, luego tenemos que irnos a hacer el doctorado a otra universidad, que puede ser también en otro país. Y luego viene la reta isla de postdoc. Uno empieza yendo por Estados Unidos, Australia, medio mundo. Y no solo eso, sino que también tenemos que movernos para hacer los congresos, para asistir a congresos, sí, saltar bien en diferentes países. Los físicos estamos siempre en movimiento, pero al final, con el tiempo, algunas veces no todos lo consiguen, pero muchos lo consiguen. Conseguimos un contrato para volver a España y conseguir, si todo va bien, nuestra plaza fija aquí en España, para seguir hacer investigación en nuestro país, que es el que nos ha formado. Hola, mi nombre es Ricardo, yo soy biólogo y entre otras cosas me dedico a estudiar las bacterias del suelo y cómo esas bacterias se alimentan de la raíz de las plantas. Entonces las bacterias se mueven, pero no se mueven sin sentido, se mueven siempre en dirección hacia la raíz, porque es la fuente de alimento. Y aquí os trae un pequeño experimento, espero que lo podáis ver. Aquí hay una placa de Petri y aquí en el centro está una colonia de bacterias y aquí hay un papel donde le hemos echado agua. Si os fijáis, pues la colonia está aquí y el papel, no son amigos, están separados. Ahora bien, si en el papel ese, en vez de echar agua, echamos un extracto de raíces de la que la bacteria se puede alimentar, vemos que la bacteria lo que hace es que empieza a moverse y cubre toda la placa. Es decir, las bacterias se mueven, pero no se mueven al tuntún, se mueven siempre en dirección hacia agua, por ejemplo, en este caso, hacia una fuente de alimento. Muy bien, ya he visto, ya son científicos, científicas, aquí en Espacio 3 siempre está encontrado a un continuo diálogo, la divulgación científica con las artes escénicas, que en muchos casos también la investigación, como ha dicho Celi, es una profesión dura, las artes escénicas también lo es, porque fijaros la temperatura que hace y tengo que llevar chaqueta. Es más que estoy obligado, la Convención de Impro Internacional me obliga a llevar chaqueta, si yo estoy haciendo de presentador, ya me quejaré porque, en fin, pero bueno, podéis echar, sí, he puesto unas firmas en la puerta para que estéis en contra de presentadores con chaqueta a 28 grados, ¿vale? Si luego la entrada podéis firmar, por favor. Vale, alguien que no haya visto nunca un espectáculo de improvisación teatral, nunca, ever, por ahí al fondo, muy bien, ¿vale? Muy poquita gente, cada vez menos gente, síntoma de que aquí hay un montón de compañías muy buenas todas, en Granada, como por ejemplo, mi compañía, que estamos el próximo 26 de abril, viernes, en la sala Lameadero, el Realejo, haciendo Tertula Infinita, un formato de hipro basado en estilos narrativos, en literatura, ¿vale? ¿Que esto que va a pasar aquí os gusta? Pues va a ser lo mismo lo que vais a ver allí. ¿Que no os gusta? No os preocupéis porque va a ser distinto a ser mejor, ¿vale? Hay opciones para todos, muy bien. Para improvisar, lo que vais, no sé, pero ¿dónde venís? ¿De la charla de divulgación de teatro? De divulgación, vale, pues luego vais a ver teatro y la impro y el teatro de texto son primos hermanos, no son los mismos exactamente, pero son artes escénicas primas hermanas. El objetivo es el mismo, contar una historia, un escenario que tiene sus personajes, tiene su dramaturgia y tiene su composición de escenario, pero sí en el salud, sí en el teatro de texto, todo esto está prefijado, hay una dirección, hay un textuario, hay una escenografía que se diseña previamente, en la impro esto no será así, se va dando todo sobre la marcha. Entonces esto, como es divulgación, os vamos a contar un pequeño secretillo que tenemos los improvisadores, que es que tiramos de motores, movimiento y motor, tienen la misma raíz léxica, viene del latín, y para que el movimiento comience en la impro necesitamos siempre motores, y lo que vamos a mostrar es tres impros que van a partir de motores que vais a elegir vosotras y vosotros. Necesito dos voluntarias, voluntarias, voluntaris, pelotaris, aquí tenemos una, muy bien, un aplauso, voluntario, voluntare, voluntare, voluntor, no me obliguéis a meterme dentro de la masa, ¿alguien? ¿alguien? ¿alguien está levantando la mano por ahí? ¿quien? ¿sí? ¿no? ¿alguien? pero ¿qué pasa? A nadie le gusta el teatro. ¡Chan, chachan, chachan, chachan! Este pobre chico está haciendo así. Lo siento que tú estás sudando más que yo, pero tú sí me vas a acompañar. ¿Sí? Sí, por favor. ¡Un aplauso para ella! La pena la he tenido que arrastrar, ¿vale? Sí, ¿todos son mayores de edad? ¡Sí! Es que antes había niños, no pasa nada, porque antes había niños y la primera historia, un intento de suicidio y poníamos, ¡qué os falle! ¿eh? Ahora que no hay niños, pues no sé, Pasolini aquí. Tenemos aquí un muñeco, que lo he pedido o no lo he pedido, ahora no os preocupéis, lo he comprado a un artesano muñequero de aquí de Granada, ¿vale? Entonces, por favor, de esta primera voluntad que ha salido, puedes manipular a este muñeco y ponerle en la postura que tú quieras, que él va a respetar esta postura, ¿vale? Cuando tú quieras, por favor. Perfecto, muy bien. Vale. Y tú lo mismo, pero mientras menos ponerla a ella, así aquí, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Manipularla también para que empiece, sí, muy bien. Vale, perfecto, muy bien, un aplauso para ella. Muy bien, ustedes a partir de ahí, ya se están mirando sus, la rueda que tiene en su cabeza, está empezando a articularse como si fuera el mecanismo de un reloj, para empezar a pensar situaciones en las que juntar estas dos posturas, estos motores, posturas, que luego se va a convertir en acción y la acción se va a convertir en quiénes son, dónde están, qué está pasando entre ellos, ¿vale? Cuando esto ocurra, pararé con el previso a decir porque os tengo que pedir otra cosa. Así que cuando queráis, quinto. Tía. Tía. Esto del trozo y no lo veo, ¿eh? Esto del trozo y no lo veo, pero no está en la cordilla de verdad, ¿eh? Ya te digo yo, la tibia la tengo destrozada y el hombro ya, ni me funciona, mira. Pero, pero mirá el brazo, esto es moratón o músculo. No. Uuuu, uuuu, uuuu. ¡Ah! Me parece que lo vamos a tener que dejar, ¿eh? ¡No! Sí. Me voy a poner mamaísimo. Pero... Es que... Y me voy a encontrar con María y voy a decir, ¡guau, lo que me he perdido! Pero, tío, bueno, lo que hayas lo tienen muy allá, pero... eso te va a quedar igual, tío. ¡No! ¡Esto! ¿Vale? ¿Cómo se llama esta historia? Decime títulos, posibles títulos, que podrían ser de una película, un episodio, de una obra de teatro, de un libro, títulos. El día de después. ¿Cómo? El día de después. 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 ¿Continuamos? No me quieren. Coge pisa, me cago en la puta. Coge pisa. No me quieren. Y con los abdominales esos de cuadraditos de chocolate, el que comite mucho chocolate. Ay, la verdad es que se ha puesto súper gordo. Pero... Ese tiene un gordo dentro. Sí, sí, claro. Es que todos hacen igual, todos hacen lo mismo. Ya sabe, promete y promete, y luego... Y ya no sé, este me da asco. Te da asco más que todo. Pero... 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 Está muy mal raro, ¿eh? Ya, es que es tan bueno. Y... Y bueno, en la parada de él... ¿Quieres más pipas? ¿Qué son? ¿Tijuana? ¿Qué raro hay este brazo? ¿Qué? Dime. ¿Te decía yo? ¿Yo? ¿Si quieres? Sí. Yo te presento. Pero... Pero... ¿Cómo es? ¿Qué sé? Este mini Juanito... O este gordito... Yo qué sé, ¿no? Es... Rico. Oye... ¿Y cachas? Mmm... Bueno... No... Pues no me estás... Brrrr... 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 ¡Ay, espera! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Es Juanito! ¡Joder! ¡Espera, espera! ¿Dónde estás? ¡Ay, Juanito! Que quiero verte. Está hablando de ti. Pero mal. Pues bien, hombre, bien. Quiero verte el techo de menos. Ay... Venga, vete pa' mi casa. Voy. Te espero. Venga. Mira. Sí, que viene. ¿No? Sí, que viene, que viene. Claro. Ya me contarás. ¿Sí? Abre. Tú ve. Abre. Hola. Hola, Juanito. ¿Dios? ¿En vos estás? Es como siempre. Qué tonto eres. Te pido un regalito. Abre. ¡FIN DE LA HIPRO! No me podía resistir a que no supiéramos qué era lo que le estaba ofreciendo podía ser una niña de boda o podía ser un donus de estos de Pantera Rosa, ¿vale? Para que veáis que no está improvisada la historia os habrá quedado muy claro cuando él, por ejemplo con lo mismo que se estaba echando en los ovacos se ha echado en la boca y eso no, un director te dice que el personaje se muere si haces eso aquí puede pasar en la improvisación y luego, ¿qué ha dicho Pipas Tijuana? cuando Pipas Tijuana no nos da ni un duro así, ¿vale? no nos patrocina Pipas Tijuana así que, y esto está grabado además Pipas Tijuana, no tenemos nada contra vosotros pero si no nos dais dinero, ¿qué haceremos? ¿vale? bien ellos dos van a empezar la siguiente improvisación en la que vamos a buscar otros dos motores por un lado a este hombre le vamos a dar un motor de un sentimiento ¿vale? un estado anímico algo interno que le viene al personaje desde dentro de las entretelas indignas nostalgia nostalgia, qué bonito ¿para qué le preguntar nada más? si nostalgia es una cosa nostalgia, muchas gracias y a él un estímulo una sensación, algo externo por ejemplo que no es algo que le viene de dentro sino que percibe desde fuera como por ejemplo tener frío eso ya no vale porque ya lo he dicho yo asombro 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 y picor alergia lo estáis animando asombro y picor y alergia eso es la historia de mi vida también asombro y alergia asombro te asombra muchas cosas es una persona como que como que todo te baja ¿vale? rostalgia y asombro y con esto empieza la improvisación van a tener que crear de nuevo como antes conocerse quienes son donde están y a partir de ahí daremos un título así que pero empezamos por ahora y pronto Juan ¿verdad? ¿has visto? ¿te acuerdas? Juan pues se me había olvidado un poco sorprendido éramos jovenes pero seguimos queriéndonos igual ¿sí? pues tu me quieres, ¿verdad? ¿quieres una cerveza? Sí Toma ¡1900! Es una cerveza, Karim Está caliente Es que la acabo de meter Me estaba acordando Me estaba acordando de aquel día Que fuimos a pasear por el bar ¿Te acuerdas? Que nos encontramos a Sandokan A aquel pez, Kanichi ¡Ah, el pez Kanichi! Es un estoril, te lo toco No lo contéis, vamos a verlo Venimos un poquito más al centro La luz, lo guardo de la luz, está ahí Mira, Karim, tú Kanichi ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Sandokan! ¡Sandokan! Tranquilo, Karim, mira, ven Ven, Karim, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven No pasa nada Tranquilo, tranquilo Y, dos, tres, tres Parcán Enfrenta a mi mamá ¿Qué te acompaña? Nada Así Mira, la otra, con la otra mamá ¿Esto? ¿He pedido el título? No Vale, esto se puede titular al Feynman, por ejemplo Madre mía Con lo que yo he sido Decidme títulos, por favor O sea, títulos que podrían ser de esta improvisación No de la anterior, pues ya ha pasado Kaniche bipolar Kaniche bipolar, algo que tenga menos que ver con la historia ¿Cómo? ¿Cómo? Si te he visto, no me acuerdo Vale, por ahí vamos a hacer esa línea Algo que no tenga que ver con la historia A ver si les ponemos en afrietos Galletas sorpresa Galletas sorpresa Galletas sorpresa Galletas sorpresa Vale Galletas me gusta galletas sorpresa Vale, galletas sorpresa Seguimos con el libro que se llama galletas sorpresa Cariño, no pasa nada Mira, si quieres, tengo aquí unas galletitas Pues dale Pero no te la comas, eh No te la comas No te la comas No te la comas No te la comas Quisín, 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 no te la comas Ayy, seducan 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 Como tú galleta esto, una cosa que me da de niño es otra cosa que ya podéis llevar el estafo filia yo lo digo también por la salud mental de todo el mundo y lo llevando a un final que no acabe en eróticos resultados con animales seguimos no, se ha tocado ¿qué te pasa? ¡éhalo! ¡Salutas! ¡Salutas! niño, ¿pero qué has hecho? te dije que no le quedas en la galleta ¡ay, señor! mandamos que nos espera ¡Viva el libro! y como último motor para que empiecen en la improvisación de ellos dos necesito una imagen ¿vale? como imagen es una descripción de algo visual pero que la decimos de viva voz ¡ay, merda! estoy en el primer que tomar una vitamina o algo porque estoy que no me llegue al río con la cabeza estoy un poco... por favor, decidme vosotras cosas que yo estoy perdiendo en la nación Monasterio franciscano ¡Monasterio franciscano! ¿Algo más cosas buenas? ¿Sí? Un pasión en gana por un lago ya he cogido el título tuyo de antes me suena la voz de antes así que ya no voy a coger nada más se van a creer que tenemos algún tipo de relación no es verdad La Feria del Pueblo La Feria de Sevilla La Feria de Sevilla Viaje espacial ¿Cómo? Viaje espacial Viaje espacial ¿Cuál has dicho tú? Monasterio franciscano Monasterio franciscano me ha gustado en realidad me había gustado esa pero ahora por tal un poco... tal un poco pasado y más pero al final quería está bien, esto va a ser la última improvisación aquí está contenido el título ya también echad el resto Monasterio franciscano Impro Hermano ¿Has conseguido preparar el potaje para hoy? Sí Sí ¿Qué le has echado? Si no queda la berza Un poquito del líquido ese con el que... de la mesa ¿Has echado vino? El saborcito sabe El saborcito Tenemos que revoquizar que nos van a salir todas las oraciones torceras Bueno y vamos a ver vamos a ver al señor seguro Hombre ya esto si lo vamos a ver Hermano Dígame 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 ¿Qué decía? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Su magnánimo actorista? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tengo hambre Disculpe 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 Ahora que ven decir esto ¿no? Espera 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 Debo yo En nombre del padre De el hijo De el hijo De el hijo De el hijo No me cae nada Pruébelo este primero por favor Es que yo ya comio Dígame 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 No me está con hambre Un poquito Dile que está muy bueno Que se lo coma antes Es que está muy bueno Qué mal actor de él Seguro Míralo Qué contento estás A mí me gusta verlo del trago Lo ha echado eso ¿no? Tú bebe Tú bebe Aguanta un poquito, aguanta, luego te doy, luego te doy ya. Pues está bueno. Sí, ¿verdad? Está bueno. Aguanta, aguanta, a ver si te cae. Bueno. Aguanta. Hermana. Dígame. Se me va a poner el padre aquí. El testamento, por favor. Sí, 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 mire, aquí, aquí, aquí. Fíjate. Me deja todo el monasterio, ¿no es cierto? ¿Quién es usted? Yo, la hermana más importante. A ver, aquí la ponga. Eloisa, Eloisa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, firma. Muy bien, padre. Me he quedado con todo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Yo les voy a dar el monasterio. Eloisa, ¿has filmado? ¡Sí! ¿Has filmado? Sí, me acuerdo en el testamento. ¿Te has puesto también? Sí. No me dio tiempo. Fin de la impro. Como habéis visto, monasterio de franciscanos en el que hay mujeres. Mixtos. Además, un alto conocimiento de los rangos de la curia franciscana, como han demostrado, de la dieta que sale allí. ¿Esto está preparado? Efectivamente, no. ¿Vale? Muy bien. Pues os vuelvo a... Ahora tenéis que ir a la charla, justo aquí al lado. ¿Sí o no? Bueno... Ah, tenéis que ir al teatro. Ah, tenéis que ir al teatro. Eso. Ahí, decía. NO.